El mejoramiento de estas calles es un proyecto de la Alcaldía de Managua a solicitud de los pobladores y que los operarios laboran abduamente, incluso lo harán el próximo 1 de mayo que es feriado por el Día Internacional de los Trabajadores para garantizar pronto su uso. Yo soy fundadora de aquí en las Américas 1, vine de 4 años y creo que esto es una gran alegría, un gran gozo para nosotros y también para las personas que ya no están presentes, pues también ellos hubieran deseado esto porque ellos formaron parte de este proyecto, de esta gestión. Se trata de dos proyectos de mejoramiento de las calles que beneficiarán a más de 500 familias solo en Villa Austria. En total son 7 calles las que se van a mejorar, 3 en Villa Austria y 4 en las Américas 1. La inversión asciende a los 7 millones de Córdobas. Estamos hablando que aquí en las Américas 1 la inversión es de 4 millones 680 mil Córdobas, se está trabajando en 4 andenes. Y aquí en la zona de Villa Austria también estamos haciendo 3 calles más. La inversión en Villa Austria es exactamente de 2 millones 692 mil 800 Córdobas. Armas dijo que el revestimiento con asfalto de estas calles es parte del proyecto anual de mejoramiento de la alcaldía que para este año son 1.027 cuadras y que tiene un avance del 25%. De estas, 927 son de asfalto y 100 de concreto hidráulico, cuya inversión total es de casi 2.441 millones de Córdobas. Celia Méndez, Momero TV Noticias.